Coge tu vida, tus cosas, tu forma de ser, que de ti ya no tengo sed, vete con tus amigos Búscate a otra que cargue con tu inmadurez, que de ti yo ya me cansé, yo ya tengo lo mío Esta vez, lo cariños enredos, en tus falsas palabras, en tu estúpido juego No seré la que sufre el silencio, la que sigue aguantando tu ridículo bebé Uh, ahora yo eres tú, ahora yo eres tú Uh, ahora yo eres tú, ahora yo eres tú Sé que yo no te merezco y que me equivoqué, lo avisas y no te escuché, sé que no he sido un santo Yo te prometo y te juro que no volveré a mentirte una y otra vez, de causarte más daño Mírame, no me gastes el tiempo No me des otra excusa, que ya nos conocemos Déjame, no sé qué andas buscando No me sigas llamando, reclamando mis besos Ahora llores tú, ahora llores tú Ahora llores tú